Música Beñito de mi vida, dime de las torres que me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver, aunque que yo me vaya lejos, no te dejo de querer Un retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Que el condiaste es mi vida Música Para que sepan de mi, aunque yo me vaya lejos, no te enteras que estoy aquí Música Rígues esas plantas, rígalas con mucho amor Música Rígues esas plantas, rígalas con mucho amor Música 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 No me vayas a llorar Música Música Si en el día hay que muera yo, solo quiero que me guardes los tallanos corazón Música No te quiero ver llorar Yo no tardaré por ver Que yo me vaya lejos No te dejo de querer No te dejo de querer